de emergencias. Buenos días, a continuación le presentamos el resumen de los hechos acontecidos durante las últimas horas en Tegucigalpa, Covalla, Agüela y sus alrededores. ¡Que nos olvida! 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 Por falta de alimentos e insumos para evitar ser contagiados de coronavirus, la noche de ayer decenas de padres junto a sus hijos salieron a protestar en la calle principal del barrio Sipile de Covalla, los mismos quemaron varias llantas en el lugar y a una sola voz gritaron, queremos comida, con el objetivo de que las autoridades les ayuden a suplirse de los principales alimentos, ya que según ellos, el toque de queda absoluto les tomó por sorpresa y vendé lo que a diario ganan. Porque miren, nosotros aquí en Sipile, en el barrio, nos tienen más abandonados, y entonces nos tienen abandonados, solo saben decir las otras colonias, y en esta colonia nos queremos comida, queremos agua, hay madres que tienen niños en hospitales, en hospitales, suela, pañales, medicamentos, yo alquilo, y a mí ya me quieren sacar porque no tengo cómo pagar mi alquiler. Estoy comiendo huevito así, tirio, porque si no, 100 tortillas. Presidente, Juan Orlando, que se acuerda de la gente pobre, que es la que le dimos el bote y que venga, porque nosotros queremos comida, hay muchos niños aquí en Sipile que necesitamos agua. Callen porque nosotros vendemos a diario, y no podemos vender porque nos quitan las cosas los policías, que tenemos que estar enterradas, no tenemos que darle de comer a los niños, me entienden, yo soy una persona diabética que tengo que alimentarme, miren que no tengo ni mascarilla, aquí donde nadie tiene mascarilla, no tienen ni gel, no tienen ni guantes, no. Ese, nosotros necesitamos comida porque ese coronavirus, ojalá que no caiga aquí. La noche de ayer, paramédicos del 9-11 dieron asistencia médica a un menor de edad quien supuestamente presenta síntomas de COVID-19. La acción inició luego de que su madre, muy desesperada, llamara en reiteradas ocasiones a personal médico y HCH, pidiendo ayuda luego de que su hijo comenzó a presentar síntomas similares al virus que tiene con temor a toda la humanidad. De inmediato nos comunicamos con el comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, que muy atento nos ayudó a resolver este caso. En medio de la desesperación, el menor junto a su madre fueron auxiliados en una de las colonias capitalinas, de inmediato trasladados a la Clipper de Elato, donde los remitieron a otro centro de asistencia médica, en el que actualmente están atendiendo al menor que tiene tan solo 4 años de edad. Su madre informó al departamento de prensa esta madrugada que está a la espera de resultados de exámenes que ya le han hecho los médicos. Autoridades de la Secretaría de Salud en relación a información que circuló ayer en redes sociales y medios de comunicación sobre un supuesto paciente que falleció en el hospital escuela a causa de coronavirus COVID-19, aclaró que este fue referido en condición crítica de un centro asistencial del departamento de Choluteca, con diagnóstico de tuberculosis, hacia el hospital escuela. Este lamentablemente murió en la ambulancia, pero no por coronavirus. Completamente desoladas se encontraban las calles de la capital durante la noche de ayer y madrugada de este día, debido al toque de queda absoluto establecido por las autoridades de la República, con el objetivo de evitarse propague el coronavirus, que ya ha infectado a 26 hondureños en el territorio nacional, por su parte personal de seguridad del ejército, continúa ejerciendo la labor de evitar que ciudadanos circulen sin ningún motivo en colonias, calles y principales bulevares de la capital, así como personal de salud, guardias de seguridad, quienes distribuyen alimentos y otros autorizados de ejercer su labor, lo hicieron de forma normal. Gracias a Dios, el Distrito Central continúa sin registrar hechos violentos en las últimas horas y además accidentes de tránsito. Con imágenes de Alejandro Aguilar, apoyo de Luis Martínez y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.